Hacen llorar a Ángela Aguilar con abucheos, aunque la cantante de Que Agonía siempre ha manejado una idea de que a ella no le afectan lo que le dicen, ni tampoco las críticas. Ahora todo parece apuntar que se rompió y no pudo romper en llanto en medio de abucheos que recibió en los Kid Choice Awards 2024, pues en un video muestra exactamente el momento donde la esposa de Cristian Oval resulta afectada por el público, un hecho que algunos hacen recordar el momento que también vivió el ex participante de la casa de los famosos Ricardo Peralta, sino que la cantante de Que Agonía, desde hace bastantes meses, se le ha criticado por el hecho de haberse casado con Cristian Oval y en sí por su propio amor, sobre todo porque este empezó poco después de que Cristian Oval terminara con Casu, la mamá de su hija, y después de que la misma argentina revelara que ella no estaba al tanto acerca de esta relación, como Ángela tanto presumía. Siendo que el video en redes, donde muestran a Ángela llorando en los Kid Choice Awards, ha provocado todo tipo de debates, ya que inclusive algunos empezaban a gritar, Casu, mientras que en otro ángulo se puede ver a la cantante limpiándose las lágrimas, pues la misma Aguilar se encontraba de espaldas, mientras se escuchan los reclamos de todo el público, es más, aunque no se aprecia del todo su rostro, están los que destacaban que Ángela Aguilar negaba con la propia cabeza y se tocaba el rostro con cuidado, como si se limpiera las lágrimas evitando así que arruinara su maquillaje, destacándose el hecho que las mismas bailarinas se acercan para apoyarle, pues hasta ahora si bien Ángela Aguilar no ha hecho ninguna palabra, ni tan poco pronunciamiento acerca de todo lo que se dio. La misma nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se limitó a compartir el mensaje de su padre Pepe Aguilar, donde mencionaban que el ciberbullying no era nada bueno.